A través de una circular emitida el miércoles 29 de marzo, personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo dan a conocer que aumentarán su aforo para dar continuidad al retorno a clases presenciales, mismas que serán aplicadas a partir del lunes 4 de abril del presente. Para estudiantes del octavo semestre y posteriores, se autoriza que los grupos puedan ser llevados al 100% de acuerdo al criterio del docente, con el objetivo de cubrir los contenidos temáticos de cada materia. La incorporación de estudiantes a modo presencial del sexto semestre de todas las carreras, considerando como máximo el 50% del cupo del aula de clases.